Sola, desheredada y sin dinero Sola, como una estrella Felices buenos días, señoritas Con promo y con status, ¿eh? Que ya han hecho buenas migas como genial, de la una con la otra, ¿eh? Bien, bien, bien Sola, frente a una bimbo Ustedes, como saben, han sido seleccionadas entre varios cientos de penales Y el otro, casi nada, yo vengo a decirle a que venga Y el otro venga a decirle a que no sé qué es morada De candidatas como las personas humanas más aptamente capacitadas Para ocupar un puesto de trabajo laboral Bien, vale trincar más dos palos, ¿no? Que se llevaban al mono Con expectativas de responsabilidad empresarial en nuestra empresa Y el otro, ¿eh? Oye, a nosotros sí que se nos ha ido santo al tiempo ¿Oye, piedad? ¿Qué? El puesto es mío No me digas Que ya no puedo por la calle Ya no te se iba a quedar ni un solo para el hachero Que seguro que por eso llevas ese postico Pero que me has usado Esto me has usado, putzier Mira, ¿qué? A mí, ¿qué me vas a contar? Que pasó mucho frío Y mis tres chicos también Vamos, vamos, hay que estar bien Mira, mira Miranda Mira, ¿qué pasa? Que te voy a volverme para hacer aquí Para hacer abajo Y para aquí en paga Toma, que me das mierda Que me das miedo, no pasa Como tú me digas Toma, ya Pues que no te pase nada Ay, 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 lo sobreviviré Que la vida amase de su golpe mortal Que la noche de niebla me impida a mirar Esta vida que tengo y que es la mía